Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar como instalar y configurar WordPress usando Ngin y PHP FPM. En la descripción de este video dejo enlaces a videos anteriores que complementan a este video. Así que manos a la obra. Como pueden observar, el ambiente de instalación y configuración es Thermux. Lo primero que vamos a hacer es iniciar el servidor de base de datos MariaDB. Abrimos una nueva sesión de Thermux y nos conectamos al servidor de base de datos para crear la base de datos WordPress. Podemos salir. Vamos al sitio de WordPress. Acá en el navegador, ya yo tengo el sitio acá. Decimos Don Loa. Copiamos el enlace. Vamos a Thermux nuevamente. Nos movemos al directorio 3W. Y ejecutamos el siguiente comando. Descompactamos el fichero. Wordpress o latest.sig. Y ya hemos creado el directorio Wordpress. Ahora podemos hacer InterMux. Vamos a editar la configuración. Primero debemos instalar PHP FPM. Editamos la configuración del pool 3W. Buscamos la directiva Listen. Y acá, como podemos observar, el PHP FPM estaría escuchando en un socket unit. Nosotros vamos a cambiar esta configuración y vamos a poner a escuchar el PHP FPM en un socket TCP. Copiamos esta configuración. La pegamos. Vamos a comentar la de arriba. Nos movemos a la de abajo. Terminamos. Eliminamos la línea. Es decir, desde donde estamos hasta el final de la línea. Y vamos a poner a escuchar o a recibir peticiones al PHP FPM en la dirección 127.0.0.1, puerto 9000, que es la dirección lookback, puerto 9000. Si queremos que escuchen todas las interfaces disponibles, entonces solo especificamos el puerto. Salvamos. Aquí podemos salir incluso. Iniciamos el PHP FPM. Instalamos el engine. Vamos a la configuración del engine. Y a esta configuración que él trae por defecto, vamos a hacerles algunos cambios a la sección server. Lo primero que hacemos es copiar el ROOP que vemos aquí en pantalla. La directiva ROOP que estamos observando en pantalla la vamos a quitar de aquí y la vamos a pegar dentro de la sección server, haciéndola global para esa sección. 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 No sesión, sino sección. Copiamos también la directiva index. Y la hacemos global a esta configuración de server. Copiamos este location. Lo quitamos de aquí. Y lo vamos a poner debajo de esta sección de acá. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque vamos a hacerle algunos cambios. Descomentamos este location que tenemos aquí. Eliminamos el valor este de la directiva ROOP porque ya lo tenemos configurado globalmente. Cambiamos el valor de la directiva FAST SEGY PARAN. El valor de la variable SCRIPT FILE NAME. Le vamos a agregar la variable DOCUMENT ROOP. Y ahora vamos a modificar la directiva LOCATION. Y vamos a decir que LOCATION va a casar con un patrón de una expresión regular. Todo lo que inicie con Wordpress. Y a continuación pueda venir a SLASH. Wordpress. Amin. Los paréntesis es para usar el back reference. Luego, en la directiva TRIE FILE, que vamos a ver ahora. ¡Gracias! Let's Callenson! Amin. ¡Síalia! Entra 5. Y aquí le estamos diciendo al engine que lo primero que debe hacer es tratar de servir la URL que estamos solicitando y si no, entonces haga un redirect a wordpress.$1.index.php arguments. $1 sería el valor slash wordpress.admin si está disponible en la URL que solicitamos. Salvamos la configuración del engine y antes de iniciar el engine voy a explicar por qué movimos la directiva location y modificamos esta directiva el valor que tenía inicialmente para que casara con el patrón de la expresión regular wordpress todo lo que inicie con wordpress y a continuación pueda o no contener slash wordpress.admin. Esta sesión no debe ir antes de la sesión de location que casa con las peticiones a los ficheros PHP debido a la forma en que el engine procesa los locations que casan con patrones de expresión regular. En este caso en engine las procesa en el orden en que aparece y cuando encuentra la primera que casa sirve la petición. Por eso está primero el location que casa con los ficheros PHP y luego el location que casa con la petición al directorio wordpress. Ahora si abrimos una nueva sesión de termux. Iniciamos el engine. Vamos al navegador. Ponemos localhost 8080 wordpress y aquí nos está diciendo que debemos seleccionar el idioma para comenzar el proceso de instalación de wordpress. Ya vamos a decir que español está para acá arriba español continuar continuar nombre de la base de datos wordpress nombre del usuario en este caso la base de datos no tiene contraseña es recomendable establecer una contraseña pero lo dejamos así a modo de de ejemplo localhost es el servidor de la base de datos el prefijo de la tabla lo podemos dejar así ejecutamos la instalación mi sitio seleccione un título más apropiado a su negocio el usuario admin la contraseña 123 usted selecciona una contraseña más fuerte dejamos esta contraseña débil a modo de ejemplo confirmamos que queremos usar una contraseña débil un correo un correo este correo debe ser un correo válido porque wordpress le enviará notificaciones importantes y correos importantes como por ejemplo el de recuperar la contraseña a esta dirección de correo correo electrónico le damos instalar y como pueden observar ya hemos instalado wordpress vamos este es el panel de administración de wordpress aquí tienen todas las opciones ahora vamos a visitar el sitio este es el sitio lo que estaría de frente al cliente o lo que su cliente vería vamos a ir a este post de ejemplo aquí tenemos el post tenemos un comentario de ejemplo podemos dejar comentario y como pueden observar ya hemos instalado exitosamente a wordpress en android usando php, fpm y engine en próximos videos estaremos hablando un poquito más sobre wordpress sobre la administración de wordpress estaremos explorando algunas de las opciones del panel de administración pero por hoy todos pero por hoy es todo nos vemos en un próximo video espero que les sea útil nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video